¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien y que tengan un excelente día. Yo soy César, bienvenidos una vez más a este su canal. Mis hermanos, qué gusto encontrarlos de nuevo, mis queridos ticos. En esta ocasión vamos a reaccionar a una canción que ustedes me mandaron. Curiosamente, ¿existe aún? Existe música que yo no haya escuchado de Costa Rica. Igual, si se te ocurre alguna en este momento, escribe aquí en los comentarios y con todo el gusto del mundo, la tomo en cuenta para el próximo video. En esta ocasión vamos a reaccionar a Yo me llamo Costa Rica, algo del autor, del compositor Mauricio Piedra. Que a lo que entiendo también es quien va a interpretar. Acuérdense que la reacción, pues vamos a escucharla por primera vez. A ver qué nos parece. Pongan mucha atención. Pónganse muy cómodos porque vamos a reaccionar. Este es un canal de Estudio Master Music que si quieres ir a seguirlos, adelante. Aquí te dejo abajo el link en la descripción. Y fíjate, algo que me encanta es ver sus comentarios en los videos donde reacciono. Dice, hoy lloro porque lejos de mi Costa Rica no hay cómo. Gracias por esa riqueza de composición, música y músicos. Que nunca falte esa alegría. Dice por acá y es que se siente hermoso estar fuera de tu país y escuchar una pieza tan linda y tan de tu país que te hace sentir cerca. Es bonito pero a la vez también triste, ¿no? Yo ya les había comentado, yo viví en Estados Unidos muy poquito tiempo pero ¿cómo extrañé mi México? Enormidades, like si tú eres tico pero vives en Estados Unidos, en México, en Europa, yo qué sé. Comenta aquí de dónde nos ves. Dicho esto, mis hermanos, vamos a escuchar por fin, yo me llamo Costa Rica. Empecemos, ¿ya están listos ustedes? Vamos a reaccionar. Ahí el chonete, yo tengo un chonete como ese, ¿eh? A mis hijos les llaman ticos y a mí me llaman tierra de la paz y el amor. Me llaman Marimba y Tambito, soy Pati, soy Cali, soy yo, soy tierra y sudor. Amamando al negro el limón y al extranjero abrigo les doy. Me llaman montaña y cascada, soy arena bañada por dos mares y un sol. Me llaman caretas pintadas, soy la guaria morada, soy guitarra y canción. Ok, me gusta la integración del saxofón. Se me hace raro en canciones típicas de Costa Rica. Luego no estoy tan acostumbrado a que metan un sax alto como melodía principal. La marimba, por supuesto que sí. Yo estoy muy acostumbrado al sax alto. Acá en el norteño, en México, el sax alto y conjunto con el acordeón es súper típico. Pero luego escucharla en estos se me hace un poco ajeno, ¿ah? Pero qué padre, qué padre y qué interesante propuesta. Me gusta que vea acompañada siempre de una armonía, una segunda voz arriba. Suena bien, suena bien. Estoy ya comprendiendo un poco más ahora a la letra, no tanto a la música. Me gusta cómo dice esa parte de una tierra bañada de dos mares y un sol. ¡Uy! ¡Qué letra! ¡Qué frase! Enmarquenla, por favor. Quiero presentarme y decirte quién soy. No tengo comparación. Yo me llamo Costa Rica, bendecida, queratica. Yo me llamo Costa Rica, pequeñita, queratica. Me encanta. Me llaman Fútbol de alegría, soy la pampa teñida de verdor y calor. Me llaman volcanes y ríos. Tengo aliento y sonrío con mi fe puesta en Dios. Con mi tierra fértil le doy alimento al fiel labrador. Bajo, el bajo rico, ¿eh? Me llaman montaña y cascaba. Soy arena bañada por dos mares y un sol. Está muy bien. Musicalmente hablando también está buena. La letra está bien. Creo que la calidad de la grabación la pudieran mejorar enormidades. Estamos hablando que esta grabación fue hecha en el 2016. ¿Ok? Entonces hemos avanzado mucho en cuestión tecnología. Se puede mejorar mucho, muy cabrón. Pero es una pieza magnífica. Me gusta, me gusta. Me encanta. Me llaman Carreta Pintada. Soy la guaria morada. Soy guitarra y canción. Quiero presentarme y decirte quién soy. Quién es su nuevo corazón. Yo me llamo Costa Rica, bendecida, queratica. Yo me llamo Costa Rica. Pequeñita, queratica. Me encanta, me gusta. Yo vuelo a tizón de fogón. Vuelo a picadillo y tambor. Yo vuelo a tizón de fogón. Vuelo a picadillo y tambor. Yo vuelo a tizón del fogón. Me llaman montaña y cascada. Soy arena bañada. Por dos mares y un sol. Esa frase me encantó. Me llaman Carreta Pintada. Soy la guaria morada. Soy guitarra y canción. Me llaman montaña y cascada. Soy arena bañada. Por dos mares y un sol. Me llaman Carreta Pintada. Soy la guaria morada. Soy guitarra y canción. Quiero presentarme y decirte quién soy. No tengo compasión. Yo me llamo Costa Rica. Bendecida. Se antoja demasiado en el coro. Me imagino la chica espaldeando, ¿no? Alguna coreografía ahí. Magnífico. Obviamente la marima sería un delito si faltaba. Sigue siendo curioso para mí el sax alto ahí en estas canciones. Es rarísimo. Creo yo. No estoy tan familiarizado. El enlazar. La música típica de Costa Rica con el sax alto como instrumento principal en la melodía. Pero es bueno. Me encanta. Me gusta. Fíjate bien. Me gusta. Este es mi nivel de gusto de la canción en general. Y mi nivel de gusto en el coro en específico. El coro es magnífico. Es magnífico. No significa que esta sea mala. Que la demás canción no. Pero el coro, como todas, siempre debe ser mejor. Pero en este caso la supera por mucho. O sea, este coro es magnífico. Me gusta. Me gusta mucho. Imagínate ahí la danza bailando. Seis octavos es este rollo ahí. Medio rockerón. Una guitarra ahí bien. Uy, bien. Ahí el último rock. A ver, felicidades ahí a la banda, a Mauricio Piedra y compañía. Al último, un rock ahí interesantísimo. Que luego está bien. También habla de la diversidad. No siempre va a ser solo marimba y una guitarra acústica. Y ya. No, está padrísimo. Habla de una diversidad y pues hay música distinta también tiquicia que nos gusta, ¿no? Bien, me encantó esta canción. Gracias por mandármela. Gracias por compartirla. Si te gustó este video, compártela con tus amigos. Síganme en redes sociales. Estoy como arroba cesarlop-bajo. Y pues nada, mis hermanos. Ha sido como siempre un honorsazo estar acá con ustedes. Bienvenidos sean siempre a este canal. Nos vemos pronto, Costa Rica. ¿Listos para el Cesarín en Tiquicia 3.0?